No cambiar de señores, sino no tener ninguno. Y nosotros, a Mayur, decimos no cambiar de reyes, sino no tener ninguno. Ni el padre, ni el hijo, ni el espíritu de Franco que anida en los dos. Esto es lo que decimos. La votación que hoy se plantea tiene trampa, porque en la misma se vote lo que se vote siempre sale monarquía, siempre salen reyes. La baraja está trucada, solo tiene reyes, solo salen coronas de la misma. Y a Mayur no va a participar en esta farsa. Es algo que pretende perpetuar 40 años más de monarquía, de imposición y de negación de derechos a nuestro pueblo. Esto es lo que es. No participaremos en esta farsa. Monarquía, cámpora. Gora, euskal, erría, escatuta. Gora, euskal, errepública. Gora, yuskal. Gora, yuskal.